En este vídeo vamos a hablar de lo que todos conocemos con el nombre tan popular como es la muerte. Considero indispensable saber que todos nacemos con el miedo a la muerte ya impreso, viene incluido en nuestros programas. Además, a esto hay que añadirle que siempre se ha considerado la muerte, entre comillas, como un tema tabú. Si me preguntáis si existe la muerte, yo os diré que no con mayúsculas y aquí quiero hacer un apunte. Lo que yo opine no es la verdad de todo, yo no tengo la verdad absoluta, solo es mi humilde opinión. Y continuando con lo que yo creo, lo que llamamos muerte es un simple cambio de dimensión. Para que me entendáis, es como estar en una habitación y pasar a la habitación siguiente, o la habitación de al lado. Todos nacemos con un nivel de conciencia X, nivel que vamos aumentando en función de nuestras vivencias o experiencias. Pero hay que saber que antes de encarnar o nacer ya hemos pactado cuánto tiempo vamos a necesitar en esta vida para transcender aquello que hemos venido a sanar. O dicho de otro modo, pactamos cuándo y cómo vamos a morir. Lo que ocurre es que cuando encarnamos en este plano nos olvidamos absolutamente de todo lo que hemos pactado. Nos quedamos en blanco y no nos acordamos de nada. De todas formas, debéis saber que esto no es inamovible, porque dependerá de las decisiones que vayáis tomando a lo largo de esta presente encarnación. Ya que es la única certeza que tenemos desde el momento de nacer, y me refiero a que vamos a morir, eso lo tenemos todos como una certeza, vamos a tomarlo con la mayor naturalidad de la que seamos capaces, por lo menos que podamos vivirlo desde la paz. Tanto nuestra muerte como la de nuestros seres queridos la vemos como un hecho traumático, como una pérdida cuando no lo es, ya que forma parte de nuestra propia evolución. Vamos pues al momento de la desencarnación. En este momento, en el momento de desencarnar, pueden ocurrir varias cosas. Si estamos en paz, veremos inmediatamente la luz, y el tránsito, que es como si dijéramos el pasillo que tenemos que atravesar, será muy rápido. Vamos a hacer el tránsito o el cambio muy rápido de este plano a lo que realmente somos. Vamos a volver a casa como lo que somos, sin un cuerpo, sin un cascarón que se ha quedado aquí. Vamos a volver como seres de luz y seres espíritus de amor. Digo espíritus porque generalmente cuando desencarnamos se llama espíritu, pero cuando estamos aquí, en este plano, y tenemos un cuerpo, le llamamos alma, pero el alma y el espíritu es lo mismo. Aquí dejaremos el caparazón, que es el cuerpo, para entrar en contacto con otros seres queridos que están ya desencarnados. Ellos vendrán a buscarnos para ayudarnos a hacer el tránsito. Además, todos los que han pasado por una experiencia cercana a la muerte dicen que son invadidos por un inmenso e indescriptible amor, que no se puede medir ni se puede describir con palabras. Esto ocurre en cuanto a cuando estamos en paz. Si estamos en paz, vemos la luz enseguida, inmediatamente, y el tránsito va a ser muy rápido. Pero, si estamos muy apegados al caparazón del cuerpo, o no aceptamos la partida, bien sea porque consideramos que tenemos cosas pendientes por hacer, o simplemente, pues porque no nos queremos ir. Pero claro, si nos ocurre esto, con esta densidad de pensamientos, nos va a costar más ver la luz para poder hacer el tránsito. Debemos pedir ayuda, sin dudar de que se nos va a brindar. Debemos pedir ver la luz. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. De la misma manera, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien a desencarnar, bien sea un ser querido o no, nunca, nunca, nunca debes intentar atarlo a este plano. Ayúdalo a seguir la luz y a hacer el tránsito. Es comprensible que nos duela y que no queramos que se vaya, pero el protagonista en esta historia no es el que se queda, sino el que se va. Los que continúen en este plano ya harán su duelo después. De momento, lo más importante es ayudar a ese ser. Sería lo correcto. Y sobre todo, no ser egoístas para ayudar a desencarnar a este moribundo. El duelo que tengamos que hacer ya lo haremos cuando llegue el momento y podremos llorar a moco tendido. Pero de momento, lo más importante es ayudar a este ser querido, o no, aunque no sea querido, da igual, es lo mismo, ayudarlo a desencarnar. ¿Y cómo podemos ayudar? Es muy fácil, hablando con él. Aunque esté inconsciente y creáis que no os escucha, os está oyendo. El oído es lo último que se pierde en el momento de desencarnar. Es más, incluso habiendo desencarnado, siguen oyéndonos durante unos minutos. Con lo cual, debemos de decirles frases como, ves hacia la luz, sigue la luz. En la luz vas a ser feliz, vas a estar bien, vas a ver a tus seres queridos, a tus seres que ya desencarnaron antes que tú. No te preocupes por nosotros. Aquí vamos a estar bien. Tú sigue tu evolución y no te preocupes por lo que dejas aquí. Nos vas a ver llorar porque te vamos a echar de menos, pero tú debes seguir con tu proceso. Nos vemos pronto. Frases como estas son las que ayudan a este ser querido tuyo que está desencarnando, o a punto de desencarnar, a ir hacia la luz y llegar a su sitio. Sin embargo, solemos hacer todo lo contrario. Evidentemente no lo hacemos por fastidiarlo ni por hacerle daño, pero inconscientemente se lo hacemos. Aunque realmente lo que sentimos es dolor, está claro. Porque lo vemos, sentimos dolor porque lo vemos como una pérdida. Esto es muy lógico y debemos pensar hacerlo mejor para él o para ella. Si actuamos egoístamente anteponiendo nuestro dolor, lo único que vamos a conseguir es que ese ser que desencarnará se quede enganchado aquí y no quiera ir hacia la luz. Y se quedará por amor, por amor a los que se quedan, porque los ve que están sufriendo. Además, solemos decirle cosas como, no te vayas, yo sin ti no sé vivir, qué va a ser de mí ahora, me quiero ir contigo, no me dejes así, mira qué mal me quedo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos y muchas de vosotros seréis padres o madres. Seguro que recordáis la primera vez que llevasteis a vuestro bebé al colegio o a la guardería. Se os rompió el corazón, estoy segura. Pues imaginaos cómo se van ellos, que son espíritus puros de amor una vez desencarnados. Si sentís amor por ellos, ayudadles a desencarnar y a ir hacia la luz. Yo os recomiendo mucho que veáis la película, una película que está en YouTube, además está gratuita, se llama Nuestro Hogar. Es de Chico Xavier. Buscadla, buscadla y la encontraréis. Porque en esta película explica muy, 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 muy bien lo que es, digamos, nuestro hogar. Lo que ocurre cuando desencarnamos, dónde vamos y cómo funciona todo. Así que espero haberos ayudado con esto y si tenéis alguna duda, como siempre, dejádmelo en los comentarios del vídeo. Y nada más, que yo me despido aquí. Si os gustan mis vídeos, ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Y en un futuro vídeo hablaremos de lo que es el duelo y de las fases del duelo. Porque el duelo lo pasaremos nosotros una vez ese ser haya desencarnado y debemos de llevarlo pues lo mejor posible. Así que nada, ahora ya sí que me despido. Hasta el próximo.